Bueno chicos, antes de comenzar el vídeo me gustaría comentar algo brevemente y es que resulta que han añadido una nueva pestaña en Youtube que se llama Comunidad Si entráis en el canal y le dais a esta pestaña podréis ver cosas bastante interesantes que iré publicando conforme pase el tiempo, ¿vale? Esta imagen la puse, por ejemplo, para inaugurar la sección y hace poco puse una encuesta, así que simplemente podéis pasaros por esta sección y echarle un ojo Yo creo que está bastante bien Y bueno, vamos con el vídeo Muy buenas punchas seguidores y punchas seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma Eleven 3 Y chicos, en esta ocasión se me ha ocurrido hacer algo distinto con Inazuma 3 y es que he conseguido cruzar mi antiguo equipo de Street Pass, ¿vale? Bueno, mi antiguo equipo, perdón, del Inazuma Eleven 3 Fuego Explosivo en la amenaza del ogro, así que jugaremos ahora en este vídeo contra él Me puedo dar bastante pena ajena Le he echado un vistazo por encima al equipo y es muy lamentable, chicos, es muy lamentable Pero bueno, lo bueno, chicos, es que creo que puedo jugar contra mi propio equipo, así que cuando tenga mi equipo listo Haremos muchas de estas cosas, ¿vale? De jugar contra nosotros mismos, así que veremos cómo sale Bueno, vamos a equipos recibidos, ¿no? Esto está muy silencioso realmente Este menú es muy silencioso, así que quiero pasarlo rápido Aquí está Aquí está, supongo que habrá que ponerlo en favoritos, ¿no? Porque es que si no, no jugamos contra él Gracias Vamos a jugar con el equipo para duelos 1 Que realmente ni es mi equipo ni nada O sea, simplemente son unos jugadores que he dicho Pues bueno, algo podrán hacer A ver, en este campo pasan cosas No, a ver Un campo guapo, pues el del Zeus O sea, es que yo creo que Joder, es que claro, estamos en la Zoma Eleven 3 Sería un desperdicio no coger el campo de Italia O no coger el fútbol Frontier, ¿no? Sería... Ey, ¿esto qué es? Esto que verga es Esto supongo que según ganas se los irán dando, ¿no? En plan... Todo guapo Vamos a jugar en el campo del Zeus Que me ha entrado por los ojos Pues es que es el mejor campo, en mi opinión Y aquí está, chicos Buen gallo, Puncho Parece ya esto Eurovisión Menuda fiesta La que te daré esta Eh... Hace muchísimo que no... Que no juego a Street Pass De hecho, no sé si alguna vez he jugado a Street Pass En Inazuma 3 Pero pueden haber puesto la música del Zeus Bueno, en el caso, mi equipo Eh... No va a ser mi equipo definitivo, ¿vale? Simplemente Algunos de estos jugadores están entrenados O la mayoría de estos están entrenados Pero estoy entrenando a muchísimos O sea, que no rayes De hecho, mirad la banca Que hay unos cuantos Eh... La clave de esto es Lancer Que Lancer A ver, es que realmente ninguno lleva objetos Vale, está a nivel 69 XD Eh... Este, bueno Este más o menos puede defenderse Pero tampoco es gran cosa O sea, tampoco quiero abusar Porque el equipo rival es... Va a ser muy lamentable, chicos Va a ser muy lamentable Ojo Tiago Torres Ese no sabía Pero es que, fijaos Ni siquiera está el 99 Es que... Pero que lamentable Bueno Espérate 130 de defensa 91 de valor A ver si hemos encontrado aquí Al mejor jugador de competencia Maraga fugaz Pero que verdad Bueno, espérate Para hacer este Alinear Mejor garantía Eh... Si tiro con naz En los cuos Le reviento el culo Pero... Quiero ver si me la para ¿Qué... ¿Qué es esto? 107 de físico 111 rapidez, pero Puncho, que problema mental tenías Rompehielos Era dropeable, con antiafinidades Bueno, eso sí que está bien, ¿no? Pero, no sé, tío El cringe ahora mismo está Está subiendo La montaña, la presa, vale, a este no le han puesto nada Este, bueno, nivel 98, ¿sabes? Nivel 71, pero esta tiene que estar rota por huevos Si esta, esta Siempre está rota, porque como prende Burradas y encima le puso un regate bueno Bueno, una cosa que hacerte, ya ves tú, ¿no? Ya ves, truth Este también al 71 Cortafogos es la cosa, que aprende a cortafogos El capullo Xavier con 116 de tiro y capacidad máxima Es que me da pena verlo, o sea Quiero llorar Big Bunny, Bomba Geyser Bomba Geyser, que verga O sea, me estoy sorprendiendo que te cagas O sea, puede parecer que estoy exagerando Pero es que, ¿qué mierda es esta, tío? Bueno, este siempre ha estado roto, defensa plus emboscada Nakata, bueno, Nakata siempre Lo he entrenado más o menos, bueno, aquí es un poco lamentable También, la verdad Ahorro siempre, o sea El ahorro ya viene, viene en los genes de Nakata El ahorro viene ya de serie Que no decaiga el Gran Lobo Gran Lobo, ¿qué sentido tiene cuando tiene remate caótico? No lo pillo, tío, o sea ¿De cuándo es este equipo? 2014, 2013 Porque aún así, es para asustarse, ¿eh? Bueno, este siempre le he subido el tiro y el valor al máximo Este, bueno Este no está mal, fíjate Cañón X Que es la técnica más potente de fuego Bueno, es Big Bang, pero bueno Cañón X anda ahí Y Balongalgo que se lo puse para regatear Este no está mal, fíjate Este dentro de lo que hay, pues Pues Es Axel, ¿no? Siempre le tengo que entrenar Y cago con Sound de delantero Tira reacción, claro que sí, campeón Y descarte Descarte de regate está bien Pero tiene regate aurora, no tiene sentido 106 de control ¿Puede que le subes el control? Ah, vale, porque creía que en los centrocampistas Había que subir el control en aquella época Era muy trambólico Ah, no existía, lo hemos visto, qué verga Vale, está de extra, lógicamente Porque es el fuego explosivo Con el valor y el tiro subido No entiendo el entrenamiento de este tampoco Y no le puse nada Menos mal, porque si no, estropearlo más La zona oscura siempre está, ¿vale? En los equipos Fuerza de tiro Bueno, si este Este debería estar en el campo, ¿no? Ah, no Porque este ya tiene fuerza de tiro Anda, mira, pues algo que tengo pensado Este tiene que no decaiga, así que cuidado Y este tiene carga elemental Que bueno, nivel 66 tampoco me da igual Me da un poco igual Este también carga elemental Y Caleb que nunca falla O sea, este la Ignea Yo lo tengo con Roboplaneta en este juego Pero bueno Vamos a dejar de enrollarnos Es partido Streetpass, así que es contra la máquina O sea, no os rayéis Voy a intentar una... Oye, la formación es un poco cabrona O sea, yo era un poco cabrona Ya miras tú Cómo entramos A ver, es la pala La pala y el autobús Eran a las mejores en teoría Pero claro, yo voy aquí en plan A saco, ¿sabes? Voy a tirar con Discard A ver si me la para Supongo que la parará Pero tampoco tengo confianza en mí mismo Tiraré con Byron y con Discard Porque es que si tiro con Nakata O este o este Ya es gol O sea, es que este tiene carga elemental No necesita más Vale, y luego sacaré a Lancers y eso Vale, a ver 5-0 sí, ¿no? Quiero decir 5-0 se me permite Iba a usar la estrategia Que uso siempre Pero me he contenido Porque no quiero desvelar mis cartas Bueno, tampoco es tan difícil Entrar en el área La verdad A ver, es que yo también sé jugar Entonces Es la máquina No cambia Vale, vamos con disparo sagrado Iba a usar sabiduría Pero bueno Vamos a testear Porque el otro también tiene buena defensa Tiene 130 y pico Tampoco voy a andar aquí con sabiduría ¿Sabes? Disparo sagrado Godbreaker Superpuño Así no, Mark Así no Así no, tío Pero úsame la parada Está esperando a que tire Discard Yo creo Está esperando a que tire Discard Voy a dejar que tire en Vale Como es lógico A ver si consiguen meter Pero es que fijaos los escudos Tío, los escudos están guapos Están guapos A ver, dudo que metan a clear Pero No tengo talentos Y sus delanteros Sus delanteros Mis delanteros ¿Sabes? Estoy hablando como si fuese la A ver ¿Me regateas? Sí, lógicamente Vale Emplea el superelástico La formación La Esta está guapísima La La equipación Si parece hasta de De un equipo profesional Super táctica Mira, como encima Hagan la que haga yo Me voy a rayar Un cojón A ver No, no, no Yo no usaba esta Pero esta Para tirar a porterita Está bien Porque va a conseguir tirar Entonces Vale Pues vamos a ver Sound Fubuki Venga Fubuki Mete gol Podría usar el tiro de reacción Pero claro ¿Para qué vamos a gastar PTs? Si somos la IA Somos imbéciles anónimos La IA Lamentable Lamentable Podría usar Corte diabólico E incluso Yo creo que pararía el tiro Pero Tampoco Tampoco es plan Mira Espero que no entre Por favor Por favor Vale No, porque este juego Es muy random No No te puedes esperar Nada de este juego Estará el típico que diga Pero Puncho Que manco eres Solo vas a hacer un rango S Y yo me cagaré en su prima Pero bueno Aquí cada uno es libre De Hacer lo que quiera Porque podría tirar con Con este Con Joder No quería tirar con Nakata Pero claro Es que solo tengo el disparo valiente Venga Atrágatela Ahora es cuando usa La parada celestial Y nos reímos todos A ver Esta equipación me mola más Que Que la del rival Pero O sea Yo tenía buen gusto ¿Sabes? O sea No sabía entrenar Pero tenía buen gusto Bueno Si usa esta mierda Pues La verdad es que Es un poco lamentable Me gustaría saber A quién va a sacar Del suplente Creo que estaba No estaba Helio Porque si no Yo no sé qué va a hacer Este equipo Es un poco lamentable Hay que decirlo Pero bueno Voy a dejar que tiren y tal Así que Es que si no Si no esto es una violación ¿Vale? No 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 queremos eso Es que si voy Si voy con este Es que seguro que se la quito Usando Bueno es que Estoy entrenado y tal Es que Es que Es que es garantizado Es imposible que pasen De la defensa Si uso algo Nada más corte volcánico Bueno Corte volcánico Ah Claro Que claro Como le está haciendo un canijo Ya tiene que ser la técnica Más agresiva del mundo ¿No? Aquí ya El baneo máximo No sé ni para qué descubro Ojo Estrategia VGC 18 Si es que Si es que sin super técnica También Es que Por favor ¿Pero quieres dejar de pitar falta? Es que Por favor Oye por favor Vamos a ver O sea Mira tira Es que me suelan los huevos Tío ya Tira Está demasiado cerca Y tú de comerme el nepe Bueno Ahora la pasa para atrás Porque es retrasado mental Si es que me la pasan Tío Es que me la pasan Por favor Quiero jugar contra personas De verdad O sea Ángel de nieve Pero si ¿Y ahora con qué tiras? Como no sea con Es que la equipación Está guapísima O sea Yo lo siento Tiene 41 pts O sea la ventisca eterna ¿No? Ah Que perro Que perro ¿Cuánto costaba? 33 No 39 O 36 No sé cuánto costaba La ventisca eterna No lo sé Soundfrox ¿Qué quieres? A ver No creo que meta Es que este juego es muy random Este juego es muy random ¿Vale? En teoría todo tiene fórmulas Pero a mí me parece Lo más random que he visto Es como jugar al Mario Kart Wii Eh Que tuve un torneo el otro día ¿Vale? Os cuento mi vida Eh Fase de fútbol Venga A ver si la paras Y encima estoy a tomar por el culo tirando ¿Eh? Venga Como no paré esto Ya es para Para arrancarse las cejas Eh Tuve un torneo el Mario Kart Wii Eh Ayer Y gané Gané Tengo aquí el premio Una Un peluche de planta piraña Y guay En Mario Kart Wii Lo que pasa es que es muy random Y claro Pero no me sos esa mierda Bueno Bueno Pues usándome esa mierda La has parado Enhorabuena No Realmente es porque la fase de fútbol Está rotísima en este juego Y además Bueno Realmente He tirado con toda la desventaja posible A ver No quiero justificar ahora que me la he parado ¿Vale? Pero Para que os pongáis en situación Porque dice ¡Punchor es cojo! El Mark Rival Tiene 130 De defensa ¿Vale? Y bastante valor Yo simplemente tengo 129 de tiro Y voy que chuto También He usado sabiduría divina Eh Y él ha usado super O sea Y él ha usado mano ultradimensional Que su mano está subida Y mi sabiduría no Y bueno Pues ya está Tampoco Tampoco hay más Además creo que él tiene más nivel Creo que es nivel 89 O 90 Vimos ¿No? Bairon contra Bairon Ojo épico No Me va a regatear fijo Pero Este no tenía vuelo de Icar Ah no Este no tenía vuelo de Icaro Vale Este es el de Japao No el de Corea Japao ¿Qué haces? ¿Ves? Ellos nunca van a pitar falta Porque claro Monora Celestial no tiene mucho ratio Pero Oye Que hace un defensa aquí Que hace un defensa aquí Delante de la portería A ver Lo voy a contener pero Pero es que ¿Qué hace tío? Si no tiene regate ¿No? Creo que aprendía Aprendía ese pájaro de fuego En buscada defensiva Y otra de defensa creo Pero bueno ¿Me vas a espabilar? Oh no Vamos perdiendo Wow Tampoco es una deshonra Vale O sea Estás perdiendo contra mí Ojo que se quita Saun y entra de extra Realmente soy de aire Así que Va a ser un poco absurdo El cambio Pero bueno Avance Flamígero No Balón Galgo Balón Galgo Tío Míralo Pero míralo Que caguay Míralo Esa técnica La la polla O sea Ya lo siento Otra ¿Vas a hacer la del trono guarro? Bloqueo espectral LOL Que verga Ojo nuevo meta Vale no Se metanfetaminó Creo del sol a que me pita falta Porque verás Verás Lo estoy viendo venir ya Se ve venir desde ahí a lo lejos Desde las estrellas esas que salen atrás Ahí atrás ya las he dejado Mira 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 Uy Haría sido muy LOL Que hubiese pitado falta Ay bo Vaya fallo Estamos jugando un poco a lo tonto Vale Estamos haciendo aquí un poco El nepetí eso Vamos a centrarnos ya Por favor Quiero jugar contra equipos buenos Vale No contra Equipos lamentables Como este Que es mío Sí Pero no quita que Que sea lamentable A ver Y ahora quién tira Pues Es que no quiero tirar con Oibo Pero que verga Espérate Que no ganamos en rango ese Y encima me rayo Realmente no he usado super táctica Si es que me la pasan Si es que son cojos Por favor Zigzag de fuego Usa con En fin A ver Lógicamente no me la va a quitar Soy Es Almeida Vale No se la quita nadie A ver Nazan Tierra ya Estás haciendo aquí El nepetí eso Bueno 242 de valor Con un tiro normal Entra Pero hay que dar juego Vale Hay que dar juego Porque es que si no Que gracia tiene Fénix oscuro Dark Fénix Ahí está Realmente Tenía pocas horas Vale O sea Tenía pocas horas En el fuego explosivo Es la disculpa Que voy a poner Para justificar El equipo tan lamentable Que tenía Porque Tampoco sabía poner técnicas Era un poco Un poco lamentable Después de esto Después de dejar el fuego explosivo Explosivo Muy bien Me pasé al ogro Y Estaba también con Inazuma 2 Entrenando ahí a tope Pero bueno A ver Es que no va a pasar O sea Lo siento Además no tiene regate Creo que no le puse ¿No? Hago zona sigma Me la juego ¿A qué pite falta? Es jugársela Es ser travieso Verás Ah Te travieseaste Te la travieso mamaste Venga ya está No vamos a estar aquí Jugando con fuego Porque tampoco Cielo infinito Realmente No sé Sé lo que es el cielo infinito Pero tampoco me interesa Esa super táctica Es como ¿Para qué? ¿Para qué vamos a aprender más? Si en el colegio Ya nos enseñan lo suficiente Es que está Está rotísima Por favor A ver Vamos a dejar que tire discar ¿Vale? Vamos a avanzar a portería Me voy a meter fase de furor Para que no me la quite El tonto el nabo este Si puncho el tonto el nabo Vives Vives en 2012 creo Uy Digo ¿Me la quitará? No, no, no No atrás Ni siquiera tengo subida discar O sea ¿Qué es esto? ¿Qué nepe es esto? Vale Se viene cañón X Creo que ya lo he aprendido ¿No? Sí Obviamente Sí Ahí está Cañón X Ex Blasto Qué reventada A ver Ganar 5-0 en Street Pass No es ningún desafío Y menos contra Contra mi equipo lamentable ¿No? Pero Es que si usan Azan Va a ser 20-0 Y tampoco es plan Ahora está el típico en los comentarios Rango me hagan Street Pass Cállate Cállate Que te estás viniendo muy arriba Si solo tengo Solo tengo este equipo De Street Pass Tampoco tengo aquí A su madre La La nepetie esa Mucho que dices Vale Vamos a hacer super táctica Aprovechando el furor Me la juego y hago El impulso circular Y a quien caiga Venga A quien caiga A ver La lotería Voy a tirar con quien sea Es que me suda Me suda la gaita A ver Paco gaita Ojo Y a coger la discar Ah Te la discarna más Bueno yo creo que entra No espérate Es un tiro normal Ojo Ah Entró La bola Entró Yo no sé si el impulso Del furor También contaría Para este tiro Normal y lamentable No sé si contaría La verdad Pero bueno Estaba cagado Al final vamos sobrados de tiempo Vamos a dejar que tiren Tengo miedo Tengo miedo porque Como voy a poner a Lancer Por si acaso Porque como tiren y metan A ver Vamos a Vamos a jugar en igualdad De condiciones Igualdad de condiciones El que Si este está rotísimo Que te cagas Este Tres tantos De lo mismo Me faltan los talentos Pero Madre mía Voy a dejar al clear Porque Porque no sé Si tira Byron Con Gran Fenrir Y todo eso No Tiene que tirar Byron Es que si tira Byron Me la puede liar Entonces quiero que tire Byron No sé si quiera Si tiene el tiro subido Pásase la Byron Ya que estás haciendo El nepeti eso aquí Pásasela ya Que encima no tiene regate No sé a donde va aquí Samner Que se viene ahí muy arriba Se viene muy arriba En serio Me está gustando hasta Demasiado la equipación rival Que es mía Si pero Vale No va a usar la obra La obra celestia No la uses No gastes No gastes Madre mía Vaya berrido Es que si gilipollas Tío ¿Y ahora con qué tiras? ¿Con el rabo? A 50 pts Es que creo que no puedo hacer nada De hecho ¿Por qué tío? ¿Por qué el único Que puede dar juego No? Venga si la paras rápido Se la pasamos a alguien que tire Venga corre No se va a que digo esto Cuando luego no me da tiempo Pero Pero bueno A ver Se la vamos a dar A los pies de destra ¿Vale? Oh pues ha dado tiempo Ha dado tiempo Muy ágil Puncho Muy ágil Vamos Nada Es que he retrasado Es que entre Entre el otro Y el otro Es que me van a matar O sea ¿Qué le cuesta usar la lluvia oscura Si no hagas topetis? Es que no entiendo la IA No entiendo la IA Dios Es gracioso porque Level 5 En Twitter se llama Level 5 IA ¿Sabes? Inteligencia artificial Que huevos Nuestra gelida oscuridad dice ¿Hemos perdido? Eh Si Parece que si No me dan nada Porque claro Esto es lamentable Es que ni objetos Ni experiencia Simplemente pues ya está Un partido Espérate Se ha bugueado Que susto Joder No me haces esos sustos Coño No sé si hay Algo más que hacer Realmente O sea Yo he recibido mi equipo Y ya está Y ya está Rango S Sí Menudo mensaje Ey Muy original Estadísticas Hola Que pueden mirar Las estadísticas Del otro equipo Loco Lamentables En serio Me estás diciendo Que puto sentido tiene O sea A ver No puede ser Que solo hayan metido goles Esos tres Ni de coña Esto está mal Están tapando Los otros siete No tiene sentido Número Éxito en batallas 57 Album 54 Uniformes 40 Pachangas 500 245 Partidos de cadena Como mola No lo voy a borrar Porque está guapo ¿No? Está Datos Ah Que encima Puedes mirar su equipo Que perro esto Si tiene 148 Defensa Que decía 130 Si tiene 148 El cabrón Vale Vale Pues Está guapo Poder mirar El equipo Contra el que te enfrentas Y tal Está Está sabrosón Porque por ejemplo Si 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 Ya Cállate Por ejemplo Tú vas a un torneo De estos que monto yo Y tal Y te encuentras Con muchos equipos Vale Porque la gente Pues tiene la desencendida Y tal Imagínate que haga un torneo Del 3 Porque en el cross-torn No sé si se puede mirar Pero en el 3 Tú miras Los equipos que te encuentras Y dices Uy este me va a reventar Este no Estaría guapo Hacer un torneo De Inazuma Eleven 3 La verdad Pero bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Puedes dejar un buen like Comentar Favoritos Suscribiros si no estáis Y quiero estar para más vídeos De Inazuma Eleven 3 La verdad es que Ha molado No sé ni por qué Pongo lo de Inazuma Competitivo Pero bueno Esto sirve de entrenamiento Realmente Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Como digo Y nos vemos en la próxima Así que como siempre Juguemos al Fútbol Y nos vemos en la próxima